María Fernanda Alvear, candidata a presidenta de Puerto Morelos de la coalición Fuerza y Corazón, aseguró que a seis días de la jornada electoral está cuatro puntos arriba de las encuestas respecto a la más cercana adversaria política, Blanca Merari, alcaldesa con licencia que busca la reelección. Los puertomorelenses son nuestra mejor encuesta y además de que se sienten escuchados por nosotros, están fastidiados del gobierno que los engañó, aseguró. Fernanda Alvear afirmó que este proyecto ofrece compromisos reales para una ciudadanía que ya manifestó su convencimiento por el cambio, porque hay un hartazgo evidente y se comprobó este fin de semana pasado, en el cual saludó a 165 comerciantes con sus familias que ya no están de acuerdo con el gobierno que han soportado. La banderada del PRI y PAN sostuvo que la ciudadanía coincide masivamente en el fastidio del daño que les ha hecho el periodo de Merari, denominada como la mafia política que ella ha aceptado con toda paciencia y incomplicidad. Este periodo de pesadilla terminará con el voto unido y reflexivo el 2 de junio, jóvenes, adultos mayores, empresarios, comerciantes, jefas y jefes de familia que piden servicios básicos y padecen todas las carencias de un gobierno que se desatendió de ellos. Fernanda Alvear ha recorrido 29 veces consecutivas los sectores más poblados del municipio y en todas ha encontrado la misma constante, la pérdida de confianza en el proyecto de Blanca Merari, Del Verde, Morena y PT, quien pretenden una vez más sentirse en la rifa del tigre. Nosotros ofrecemos a la ciudadanía una plantilla con amigas y amigos originarios y muy preparados académica y profesionalmente. Tenemos el sentir ciudadano y eso me hace comprometerme e involucrarme más con la gente y todas sus profundas necesidades, aseguró Fernanda Alvear. Para Notivision, Leonardo Hernández.